Quienes vivieron su infancia allá por el año de 2003, podrán recordar a la telenovela infantil Alegríges y Rebujos, con su protagonista, la Chófis, pues recientemente ha dejado a muchos con la boca abierta, pues se le puede ver muy cambiada. Noticias con Regina Blu y Axe Modeo Su nombre es María Fernanda Chacón Romo, conocida en el mundo artístico simplemente como María Chacón. Tiene 26 años y es originaria de Ensenada, Baja California. Comenzó su carrera a la edad de 9 años, haciendo algunos comerciales para la televisión. Después, en el año 2003, la pudimos ver en el reality de Televisa llamado Código Fama, cuando tenía 12 años. Y a partir de ahí, ha participado en varias telenovelas y series. Uno de los papeles por el que más es reconocida fue por su protagónico en la telenovela Alegríges y Rebujos, interpretando a Sofía Domínguez, alias la Chófis. Después de eso, participó en algunas obras de teatro, capítulos de La Rosa de Guadalupe, entre otros proyectos. Su trabajo más reciente fue en el 2017, en la obra de teatro Mentiras el Musical. Pero lo que más ha sorprendido al público son sus recientes publicaciones en redes sociales, pues ya ha dejado atrás sus tiernos personajes, para darle paso a una imagen más extrovertida. Así que como siempre, déjanos tu opinión de esta nota en la caja de comentarios. ¿Crees que han sido buenos los cambios que ha tenido a lo largo de su vida? Cuéntanos si ya la conocías de esta manera. Y recuerda, si te gustó el video, dale like, comparte y no olvides suscribirte. De mi parte, esto es todo. Yo soy Regina Blue para Noticias de YouTube. Noticias con Regina Blue y AXMODEO